Continuamos con más de TV Sur Noticias. Ya tenemos el enlace de los miércoles con don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero, para terminar el capítulo de las estafas que hemos venido desarrollando durante las últimas semanas. Don Danilo, gusto saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la recomendación post-estafa? Se habla de la denuncia, pero además de la denuncia que viene acompañando ese proceso post-estafa que lamentablemente viven muchas personas. Muy buenas tardes, Johan. Un saludo cordial para todos ustedes. Vamos a ver, no siempre es factible que la persona entienda que la estafaron, ¿verdad? Una vez que se percate de ello, inmediatamente debería, una de dos, poder ir a la entidad financiera a avisar o a verificar, a determinar si efectivamente fue estafado y en qué monto finalmente lo lograron, porque no siempre lo logran con el monto que se había propuesto. En segundo lugar, es indispensable ir a la OIJ y presentar la denuncia. Sin esa denuncia en la OIJ es muy poco lo que se puede avanzar. Y además, en algunos casos, dependiendo del tipo de fraude que haya tenido, algunas entidades financieras logran retener platas que, por ejemplo, le sacan a Johan de un banco X y le mueven la plata a un banco Y. El banco Y recibe esta plata, ve que entra esa plata a una cuenta que tiene ciertas características y la retiene, congelan esa plata. No siempre es factible, no siempre se logra que lo retengan. Pero si es así, la entidad financiera en el banco X, donde Johan tenía la plata inicialmente, podría averiguar si esa plata fue retenida en el banco Y. Y es factible que entonces, con la denuncia de la OIJ, la Fiscalía solicite que se le devuelva al banco X, donde Johan tenía los fondos, la plata que le lograron retener a los delincuentes. Pero eso no siempre es posible. De manera que entonces, por eso está importante el PRE, un poco siguiendo con tu línea, ya una vez que el daño está dado, son pocas las posibilidades que hay de recuperar. Hay que presentar inevitablemente la denuncia, eso es casi indispensable. Tras una situación de estas, ¿se recomienda acudir a la entidad financiera, a la entidad bancaria, que sea, de forma presencial para ver algún tipo de situación que rodea y que pueda ser parte también de ese proceso de investigación? Y tal vez, ¿por qué no recuperar algo de lo perdido? Bueno, sí, sí es importante porque, en primer lugar, porque los tipos de delitos van cambiando. Y puede ser que efectivamente el que intentaron aplicarnos no se concretó. En segundo lugar, si se concretó, determinar exactamente por cuánto lo lograron. Si se llevaron todos, si no desde tiempo. Y en tercer lugar, para ver si es necesario congelar la cuenta, sustituir las tarjetas, cambiar alguna de la información que teníamos disponible, actualizar información, pues en algunos casos nos hicieron el fraude porque no habíamos actualizado información. Entonces, siempre es importante ir a la entidad financiera. Perfecto, gracias a don Danilo Montero. Terminamos este capítulo de las estafas, siempre con las recomendaciones de estar muy pendientes y evitar dar información sensible para que no hayan tanto registro de personas estafadas, por ejemplo, aquí en Pérez Celedón, que los casos son bastantes durante este comienzo de 2022. Vamos a pausa, ya retornamos.